Los últimos días de marzo y los primeros días de abril de 2024, las fuerzas aeroespaciales rusas han intensificado sus ataques contra posiciones ucranianas en el Oblast de Kharkov, reportándose incursiones sin precedentes de hasta 90 kilómetros de profundidad en territorio ucraniano por parte de la aviación táctica rusa. Gracias por ver el video. Las defensas antiaéreas ucranianas han sufrido enormes pérdidas en las últimas semanas, pasando de poseer una red móvil ubicada en la retaguardia del frente y de su frontera, con la que pretendían acosar a la aviación rusa, para finalmente tener una red defensiva prácticamente colapsada, llena de huecos y que ni siquiera es capaz de proteger a las grandes ciudades ucranianas. Y es que la debacle de la defensa antiaérea ucraniana puede rastrearse hasta principios de 2024, cuando los estrategias ucranianos con el visto bueno de la OTAN decidieron compensar la falta de efectivos en el campo de batalla terrestre con el despliegue de sistemas antiaéreos de largo alcance en las cercanías de la línea del frente y la frontera rusa, con el objetivo de acosar a la aviación táctica rusa, impedir su participación en los combates en el frente y nivelar parcialmente la balanza entre el ejército ruso y el ucraniano. Y la estrategia era arriesgada, de hecho consistía en desplegar batallones Patriot S-300, Nassams e Iris T en la retaguardia del frente y moverlos periódicamente para evitar su destrucción, sin embargo demostró ser una apuesta errónea, cuando Rusia destruyó dos batallones Patriot mientras se transportaban en el Donbass. Asimismo la aviación táctica y la artillería rusa, posteriormente alcanzaron y destruyeron radares y componentes vitales de la defensa antiaérea ucraniana, y finalmente las defensas ucranianas comenzaron a colapsar. Mientras que las más recientes y despiadadas incursiones de la aviación estratégica rusa contra las principales ciudades ucranianas y su infraestructura crítica, demostraron que los sistemas antiaéreos que otrora protegían a las principales ciudades ucranianas se perdieron en el frente, incluso algunos de los últimos sistemas Patriot en Ucrania habrían sido destruidos en Kiev durante las últimas incursiones, más precisamente con un ataque con misiles hipersónicos Zircon. Por si este desastre no fuera suficiente, desde el frente de batalla en Kharkov, también se confirmó la destrucción de un batallón S-300 ucraniano, y desde entonces, las defensas antiaéreas ucranianas no han podido frenar los ataques rusos. De esta manera, hacia principios de abril de 2024, las formaciones ucranianas en Kharkov tienen como su principal preocupación los constantes ataques rusos contra sus posiciones, incluso en la retaguardia profunda, con ataques confirmados de la aviación táctica rusa, a más de 90 kilómetros de la línea del frente, o de la frontera rusa. Y es que para entender la magnitud de estos sucesos, es necesario comprender que la aviación estratégica, llámese bombarderos pesados o aviones de ataque especializados, como el MiG-31 Kinshal, siempre han podido cubrir toda Ucrania y mucho más allá, pero empleando armas y misiles de largo alcance. Sin embargo, debido a la densidad de defensas antiaéreas y sistemas antiaéreos portátiles enviados por la OTAN, la aviación táctica rusa no había podido incursionar más de 30 o 45 kilómetros en territorio ucraniano, valiéndose de armas guiadas como misiles y bombas con sistemas de guiado y planeo UMPK. Pero ahora la aviación táctica rusa, llámese aviones de ataque a tierra y cazabombarderos, están penetrando a más de 90 kilómetros de profundidad del territorio ucraniano, sobre todo en sectores como Kharkov, marcando una notable diferencia, pues las bases que antes se consideraban seguras, ahora están siendo objetivos de ataques rusos. De esta manera las posiciones defensivas ucranianas siguen degradándose con rapidez y ahora Kharkov se vuelve un oblast mucho más complejo de defender para Ucrania, con incluso cientos y miles de residentes ucranianos abandonando asentamientos fronterizos y poblados que ya no tienen servicios de electricidad y agua potable, simplemente volviéndose imposible su permanencia en estas regiones. Y por supuesto, nada de esto parece una coincidencia, ya que se ha especulado ampliamente que Kharkov será el objetivo de la siguiente gran ofensiva rusa. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.